Hola a todos, mi nombre es Valeria Mariana Ríguez Unaz, tengo 12 años de edad y represento al corazón de Colombia. Yo soy la niña Cundinamarca. Mi comida favorita es el delicioso ajiaco santafereño. Mis colores favoritos son el morado, azul y rosado. Me gusta jugar basquetbol o fútbol. Y claro, modelar. Mis talentos son cantar, bailar y estudiar.